Siempre es lo mismo con vos, te comés todo y habéis dicho ¿Qué hago? No tengo tostadas para desayunar mañana No se puede decir ¿Cómo te vas a terminar el pari y no me vas a avisar? ¡Cruzaste una guiña! Pero ¿vos sabés que le hice una barra de pan a la otra? Te presento una amiga Se abre el telón, cientos de barras de pan en el escenario ¿Cómo se llama la obra? Misión imposible Te cambio 2 de 5 por 1 de 10 Conversación entre los curas ¡No! ¡No! Es bueno No, es un montón, amor Es bueno Yo mañana me levanto temprano y compro el pan, te lo prometo ¿Sí? Sí, tenía raza ¿Tu pareja se puso a llorar por algo que no tiene ningún sentido y te sacó completamente de partido? Con este pequeño libro de bolsillo obtendrá una amplia variedad de chistes que solucionará esta y cualquier otra pelea que termine en llanto ¿Tengo hambre? ¿Qué? Tengo hambre Si llama ya, no solo se llevará el libro, sino también 100 barritas de chocolate de regalo Porque todos sabemos que novia más hambre es igual a enojo ¿Pero vos? ¿Vos estás asustando ese libro conmigo? ¿Qué le hizo un judío negro? ¡Fixio chistes! Suelo utilizar en caso de peleas que desemboquen en llanto La empresa no se responsabiliza por el uso en caso de no justificados o peleas con bajo grado de toxicidad Contraindicaciones El uso excesivo de este libro puede desembocar en pérdida de la mitad de sus pertenencias Al momento de la compra se recomienda tener sus propiedades a nombre del primo más alto Si sufre de adulterio el libro no será útil en caso de que hayan encontrado sus mensajes Recomendamos el uso de contraseña en teléfonos ¡Llame, ya! Aceptemos que me va a costar Obvio Se va a poder Subtitulado al canal